Hola a todos, soy Sara Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien En el vídeo de hoy me he venido un poco arriba Y me voy a unir a lo que está haciendo Todo el mundo, básicamente, de Iba a decir 5 preguntas en 100 minutos Pues no, 100 preguntas en 5 minutos Tengo a la señora Valentina ¡Qué fuerte! ¡Qué nervios! Que va a ser la que me va a estar haciendo Las preguntas para que vayamos un poco más rápido Porque es que sé que si no voy a colapsar Así que la cosa es que en 5 minutos Tengo que contestar a 100 preguntas Yo lo veo una cosa casi imposible Así que, si no te quieres perder este vídeo Donde hay mucho salseo, porque es que hijo Yo, living la fantasy, que me encanta Yo contesto a todo, ya lo sabéis Así que, si no te lo quieres perder, si quieres ver salseitos Si quieres ver cómo hago el ridículo Pues quédate a verlo Tampoco va a ser esto un pasapalabra Que ya me veo yo que colapso Y me tenéis aquí cortocircuitando En vivo y en directo Voy a intentar explicar lo máximo posible para que no sea un signo regular Pasando, pero Venga, cuando usted quiera Dos, tres Mayor miedo La soledad me da mucho miedo Y el rechazo No sé si es lo mismo O sea, se podrían complementar Pero la soledad y el rechazo Me... Con qué miembro de Monsta X te gustaría tener la follación La follación Mi favorito es Hume Won Pero la follación La tendría con Aien porque se le ve más ¿Alguna vez has bebido tanto que no te hayas acordado de lo que has hecho? Pensaba que estas cosas no pasaban Y que la gente cuando decía He bebido tanto que no me acuerdo Mentían, pero sí, me ha pasado Me ha pasado Es que tampoco querría vivir toda la vida donde vivo ahora Yo elegiría Corea ¿Ya no estás con tu novio? Sí O sea, sí De que sí que sigo No de que sí que ya no estoy ¿Alguna anécdota rápida? Esta mañana me he duchado Me he quitado el tampón Se me ha olvidado que tenía la regla Y he hecho precha ¿Sabes? En plan, living la fantasy Tus tres recomendaciones de Netflix Strong Elbonsoon Friends Y ahora mismo estoy viendo Love Alarm Así que súper recomendadas Esas tres ¿Cuál es tu casa de Hogwarts? Gryffindor ¿Cuál es tu gran sueño por cumplir? Qué difícil La puta Es que estas preguntas de Tu sueño Vivir fuera En plan, no fuera de mi casa En el extranjero Vivir en el extranjero ¿Alguna vez te has sentido atraída Por alguien del mismo sexo? No ¿Cuántos años tienes? 26 ¿Alguna vez has sido infiel? Sí ¿Eres alérgica a algo? No ¿De verdad te gustan las pelis de miedo? Me apasionan las pelis de miedo De hecho es que No pasó miedo últimamente Ayer fuimos a ver It Y nos encantó Pero miedo como miedo Miedo no ¿Nos regalarías la entrada Para ir a un concierto de K-pop? No soy worldwide multimillonaria ¿Sabes? Entonces Pues no La verdad no ¿Dónde vives? Vivo en Burgos ¿Por qué te interesó YouTube? Porque yo me va viendo YouTube Desde los 15 años Con Yuya Y toda la generación Old School De YouTube España también Me apasionaba Y cuando pude Intentarlo Pues hay que Que le metí caña ¿Serías capaz de cualquier cosa por amor? No ¿Te sientes acomplejada Por otra parte de tu cuerpo Aparte de las De las boobies? Tengo muchísimas partes de mi cuerpo Que no me gustan No me gusta mi nariz No me gusta Mi arruga de la frente No me gustan Mis cartucheras No me gustan Mis dedos de los pies Ni Infinito Si tu vida estuviera escrita en un libro ¿Leerías el final? No ¿Has hecho un trío? Si no lo has hecho ¿Te gustaría? No lo he hecho Y no Ahora mismo No me gustaría Ni con mi pareja Ni si no tuviese pareja No me gustaría Porque yo soy tu godes Ámame solo a mí Y hazme caso Solo a mí Así que no 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 ¿Te gustaría tener hijos? No ¿Vas a volver a dejarte el pelo Larguicio? Larguico Si pudiese pasar de esto a esto Así En plan así Lo tendría ya largo Pero es que el paso intermedio Me da mucha pereza Mucha pereza ¿Te tocas muy a menudo? Cada vez que puedo Y que me acuerdo Sí ¿Sabes? En plan Ya va ¿Te atrae alguna raza en concreto? ¿Asiáticos, africanos, latinos o europeos? Los coreanos Vive solo con tus padres Con mis padres ¿Estudiaste alguna carrera preciosa? ¿Una carrera preciosa o preciosa yo? Empecé a estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos Pero la dejé el primer año No acabé ni siquiera ni el primer año ¿Si te dejaran salir a cenar con algún famoso ¿Cuál sería? No voy a decir de que hay popo que nos morimos ¿Con el Justin Bieber o con Ariana Grande? ¿Tu nombre completo? Sara, Moreno, Santa María ¿Eres bi o hetero? Hetero ¿Estás haciendo algo más aparte de Youtube? ¿Me refiero a estudiar o trabajar? No Youtube e Instagram ¿Sexo con amor o salvaje? Con amor ¿Odias a otros influencers? No Es muy cruel O sea, te pueden caer bien o te pueden caer mal Como la gente en la vida normal Pero odiar a alguien Jesus Christ No ¿Quieres ser famosa? No Quiero ganar dinero con Youtube Y quiero ganar... O sea, esto suena como un poco contradictorio Pero en verdad no O sea, no quiero ser famosa En el sentido de Que no puedas ya hacer tu vida O sea, quiero ser conocida Porque eso me va a dar dinero Pero, ¿me entendéis? O sea, quiero dedicarme a esto Pero no ser famosa Necesariamente, ¿sabes? O sea ¿You know what I mean? ¿Cuánto ganas? Pues... Depende de meses Entre... ¡Ah! ¡Tiempo! ¿Cuántas preguntas hemos hecho? ¿Cuatro? No, muchas Hemos hecho varias, eh Uy, hemos hecho un montón Vamos a seguir porque 100 preguntas Salseo Salseo Hay meses... Lo mínimo que he ganado en un mes Eh... Así ahora que las cosas empiezan como a ir bien Lo mínimo pueden ser como Mil... Mil quinientos Y lo máximo que he ganado en un mes Pueden ser Tres mil o tres mil quinientos Por ahí anda el... El baremo ¿Alguna vez has sufrido ansiedad o depresión? ¿Ansiedad, eh... Como tal... Diagnosticada? No Eh... Depresión, sí ¿Apoyas a las personas transexuales y transgénero? Por supuesto ¿Puedo ser la pregunta 69? Pues no, porque no sé qué coño de pregunta es ahora ¿Tienes juguetes sexuales? No ¿En qué te gustaría reencarnar? Eh... En alguien rico ¿Cómo va el gym? Pues no voy Estoy apuntada, estoy apuntada Pero no voy No voy ¿Quién es tu personaje ficticio favorito? Harry Potter No, Eduardo Manos Tijeras Sí ¿Trabajos antes de YouTube? Eh... He estado trabajando en... En una fábrica Eh... En producción y limpiando ¿Tienes pensado hacerte algún tatuaje o piercing próximamente? Yes Varios piercings y varios tatuajes Ahí lo dejo ¿Tienes mascotas? Sí, tengo una perra y dos perras ¿Qué? ¡Tengo dos perras! ¡He colapsado! ¡Cállate! ¿Sigues alguna dieta? No ¿Qué piercing no te harías nunca? El de... Chirris ¡Qué horror! ¿Qué drama me recomiendas? Eh... Strongel Bonson ¿Te vas a cansar con tu novio? Mmm... De momento no No... No están mis planes las... Las bodas No están mis planes ¿Cuál filtro es el que usas para tus fotos? Eh... Uso Snow y VSCO ¿A qué lugares has viajado? Holanda Bélgica Ghana París Estoy diciendo países y ciudades así mezclado Liverpool Corea Y creo que ya ¿Cuál película ves siempre sin aburrirte? Eduardo Manos Tijeras El Hobbit Eh... Harry Potter ¿Cuál es tu comida y postre favorito? Espaguetis Pasta Pizza Y postre Eh... Tortitas ¿Sabes tocar el ukelele? No ¿Ir al pasado o el futuro? A ningún sitio ¿A qué... ¿A qué coño vas a ir al pasado? A remover Nada Que no Y al futuro ¿Para qué? Spoiler No queremos ¿Te teñirías el pelo de otro color para probar? Ya he probado todo Yo ya no quiero más ¿Te gusta leer y si es así? ¿Qué lees? No ¿Película adolescente favorita? Eh... A todos los chicos de los que me enamoré ¿Alguna película o serie que te guste y que te desvergüenza admitirlo? No, la verdad que no Soy así de básica Lo que me gusta yo te lo digo así Pumba pa' ti ¿Por qué no te gustan los complementos plateados? Porque soy un poco maniática de la vida Entonces me gusta el dorado y ya es como No... No es que no me gusten los plateados Pero si voy de dorado siempre Todo, 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 todo Tiene que ser dorado ¿Quién es tu crush máximo? Eh... Vi De BTS ¿Alguna manía inexplicable que tengas? Números pares En el volumen Eh... Tener seguidores pares En plan, en cuánta gente yo sigo tiene que ser par Eh... ¡Qué absurda! Muchas ¿Cómo te ves en cinco años? Pues... Espero que... Igual que ahora Pero mejor He dicho algo Porque no he dicho nada O sea, esa respuesta es la cosa más absurda Que he visto Dentro de cinco años Espero seguir viviendo Siendo... Sobre todo El concepto de vida mío es Seguir siendo mi propia jefa Es como lo... Lo... Lo básico ¿Algún mantra o frase que repitas para tranquilizarte o inspirarte? Suelo pensar A ver Sara ¿Eres idiota? O sea, vamos a ver Piensa un poco las cosas Relás Las pienso en alto y digo Es que eres tonta O sea, pero ¿qué bobada es esta? De peores hemos salido O sea, calma Eso pienso ¿Cuántas relaciones has tenido de momento? Dos ¿Cuánto llevas con tu novio? Tres años ¿Cuándo diste tu primer beso? Con... Trece para catorce ¿A qué edad te diste la virginidad? Hay todos números ¡Todos números! Con quince años ¿Cómo quitar un mal hábito causado por la ansiedad? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? No, me acuerdo ¿Acabaste bachiller? ¡Sí! ¿Me quieres? Eh... Sí ¿Cuál fue el primer color del que te teñiste el pelo? Rubia ¿Corea o Japón? Corea ¿Cobras más de mil euros al mes? Sí ¿Te depilas el... ¡Piu! ¡El... ¡Piu! ¡El... ¡Piu! Sí, me hago la láser Creo que ya lo contaré en algún vídeo ¿Estás en el mundo paranormal? Sí ¿Te importa lo que la gente piense de ti? Ya sorprendentemente no Estoy tan yo En mí En plan de yo La autoaceptación La cosa de la autoestima Y todas esas mierdas Que sinceramente no tengo energía para el mundo No me da ¿Te han sido infiel? Eh... En relación... En mis relaciones importantes no ¿Has fingido en la cama? Sí Pfff Lo he dicho muy Sí Sí ¿Cada cuánto reacomodas tu habitación? Eh... Cada poco ¿Te tiras pedos delante de tus parejas? No No, 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 no Yo soy... Yo soy... Yo soy una princesa A mí... No Respeto a la gente que le da igual Si me parece fantástico Pero yo no, no puedo, no puedo ¿Cuántos tatuajes tienes? Eh... El otro día lo estuve contando Y creo que entre 17 y 19 Pero no estoy muy segura ¿Cuántos piercings tienes? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 Como cuantos idiomas No Porque soy un poco patética ¿Serías americanas o coreanas? Americanas ¿Tu familia te ha apoyado con tu profesión? Eh... Sí, 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 sí Al principio era como raro En plan ¿Qué haces con tu vida? Pero bien, sí ¿Friends o de Big Bang Theory? Friends Siempre ¿Qué es lo primero que harías si te dieran un millón de euros? Viajar Un montón En plan Comprar billetes de avión Todo el mundo En plan Everybody Go to the disco ¿Con quién te quedarías? Im V Y Im Y Wynjom I am V Y Hume Con V Siempre Always Es mi crush máximo ¿Qué es lo que más te molesta de la gente? Mentiras e impuntualidad ¿Qué es lo que más te hace gracia? Aparte de yo Aparte de yo Las bromas absurdas El humor absurdo El humor tonto Me mata ¿Qué es lo que más te gusta de Corea? Los coreanos El K-Pop ¿Qué es lo primero que haces en cuanto abres los ojos al despertarte? Cagarme en la puta No Besos o caricias Besos It's over Oye 16 minutos 5 Iba a decir 5 preguntas en 16 100 preguntas en 16 minutos No lo hemos hecho tan mal No Bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Tenéis que dejar vuestro like Suscríbete Suscríbete en los comentarios Y la semana que viene va a haber cosas muy chulas O sea que no os las podéis perder Estoy muy roja Estoy muy roja Estoy haciendo en plan Es muy raro Porque siento que me he parado delante de mucha gente En realidad Hay mucha gente mirando